Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad. Espero que te encuentres muy bien. Avance el siguiente capítulo de la telenovela Mi Secreto. Acompáñame a enterarte sobre los siguientes detalles sobre esta increíble telenovela. Valeria y Natalia tuvieron infancias bastante difíciles e infancias llenas de dolores. Por esta razón estas chicas inexpertas en el amor y la vida cometerán un montón de errores. Ahora están frente a frente pero no como las mejores amigas. Se encuentran como si fuesen enemigas. Natalia ni siquiera sabe, no se imagina todo lo que su amiga Valeria tuvo que pasar al regresar a México. A un lugar donde simplemente recordaba dolor y su infancia realmente no fue muy buena que digamos. Natalia está llegando a impegnar el odio. Ella sin saber las cosas que su amiga ha tenido que pasar y que las cosas no han sido bastante bonitas para ella tampoco. Por esta razón también vamos a ver como Valeria desde prisión contará con la ayuda de Daniela. Daniela no la va a desemparar y no la va a dejar sola porque Daniela sabe el gran corazón de esta chica. Valeria es una persona que merece una segunda oportunidad y fue víctima de las circunstancias. Circunstancias tan crueles que la llevaron a cometer una gran mentira y mentirle al amor de su vida. Por esta razón Valeria cuenta la versión, la verdadera versión, alante de todos. Ahora está decidida a marcharse y a empezar desde cero en otro país. Daniela no le va a permitir nada de esto, la va a orientar y la va a apoyar al igual que Ernesto e incluso harán esto antes de darse cuenta que ella es su verdadera hija. Pero también le dice a Mateo que se va a divorciar de él si él lo decide.